Este va la réplica, ese es otro cuno. Ah, diga, mierda, solo hay un cuno. Es confundido. Sí, por ejemplo, también. Me vas a decir que no juega a fútbol. Mami. Santi. Se llamaba Santi. ¿Corremos? 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 ¿Qué pareo? Viste TikTok, secuencias 6, toma 1.1. Entrevista del viejito fan de cuno. Dos, uno. ¡Acción! Sí, la verdad estoy... ¿A quién vea, perdón? ¿A ti? ¡Acción! Sí, la verdad sí estoy bien emocionado por subir mis TikToks. Tengo varios proyectos acá, todos chidos. Por ejemplo, ahorita tengo en mente un hack. Un hack casero para tener más luz en tu casa. Tener una conexión extra. Y ya después me hago amigo del cuno, güey. Y es que ya mire ese cabrón. Me gusta mucho cómo hacen las voces del Rayo McQueen y todo ese pedo. ¡Ey, no manches! Además, el güey sabe jugar fútbol. La sacada, que está, güey. Y que me voy a echar. Y que no, que mi país primero. Además, también me gusta cómo camina el amarrín pipín, güey. ¿Qué estás confundido? Son dos cunos diferentes. Y las mierdas, como a que tú no sepas de la historia del TikTok. Es mi culpa, güey. ¡Cuno bebé! ¡Cuno bebé! ¡Siempre por ti! ¡Cuno bebé! También voy a hacer una rola de cunos por si me quieren seguir. ¡Cuno bebé! ¡Dos, uno! ¡Acción! ¡Me llevan a chinarra, chichis! ¡Hola, pendejo! ¿Qué te pasa? ¡No mames, cabrón! Estoy haciendo TikToks y nomás no jalan, cabrón. ¡No jalan, perro! Bueno, ¿y yo qué verga? ¿Qué culpa tengo, güey? Además, ¿qué no te estaba ayudando, Gigi, con eso? Me está ayudando, güey. Pero nomás no hago todo lo que me dice y nomás no jala, perro. ¡Claro! ¡Que no, cabrón! ¡Vale verga, cabrón! ¡No es eso, cabrón! ¡Es la gente! ¡Es la gente mía la que no apoya, güey! ¡No apoya mis sueños! ¡Yo me esfuerzo todos los días en crear contenido, güey! ¡Crear puto contenido para que les guste y nomás no apoyen, güey! ¡Corte! El avión. 11 era para la segunda toma. ¡Ah, vale, vega! ¡Venga, ahí otro! Sí. Esta ahí, güey. No le estarías tan cerca de mi jeta, viejo. No, igual cubres la cara. O sea, sí, güey. Cerca de su jeta, viejo. Venga, 2, 1, acción. Y bueno, pues tú vas a ser un bonito alebrije de gatito. ¡Puta madre, Gigi! ¡Me quedas sin nada! ¡Haz la mierda! ¿Qué te pasa, pendejo? ¡No mames, cabrón! Está listo, está listo, está listo. ¡Otra vez! ¿Se metió mucho? Un poco. ¡Vamos a ver! ¿Cortamos? ¡No! ¿Y la ventana? ¿Qué parió, Fistik Tok? Es en la 12, toma 1.3. 2, 1, acción. Y tú vas a ser un bonito alebrije de gatito. ¡Me lleva la chingada, cabrón! Sí, güey, estoy haciendo todo lo que me dice, estoy haciendo, estoy haciendo, estoy haciendo todo lo que ella dice y nomás lo jala, güey. Allí le mandó sándwich su mamá. ¿De qué es tu sándwich? Mi mamá la extraño. ¿En serio? ¿Mami? No, estoy fino. ¿Y te dejó sándwiches? ¿Para toda la semana? ¿Congelados? ¿De qué es? De salchicha y jamón. ¡Ah, grande la mamá de Gigi! Yo no sé hacer artesanías. Ay, yo aquí... ¿Para? ¿Cuántas veces te lo sabes decir? Es un pueblito de Oaxaca. Claro que sabes hacer artesanías. ¡No mames! Tú también eres de Oaxaca y no sabes. Sí, pero yo soy de la regionalismo, yo sé pescar, pues. ¿Sabes pescar? Nunca lo he hecho, pero seguramente puedo. ¡Modificaciones al pene! Bueno, lo demás recuerda solamente a ser algo que cumpla las políticas de aquí. ¡Dalo más! Modificaciones y perlas. Que parió his TikTok, secuencia 9, toma 1.1. Dos. Uno. Acción. Entonces va a haber un bono para el que entregue mejores resultados en TikTok. Oye, pero... ¿Yo qué voy a hacer? Ay, no sé, Yorkie. ¿Por qué no haces? Es que tienes que darlo... Es que yo no sé qué hacer. Ah, ok. ¿Eso me llegó? ¿Eso me llegó? ¿Eso me llegó? Los hombres dejando de hacer sus actividades para verlo. ¿Vieron ese meme que se estaba haciendo viral? ¿Qué? Es un obstáculo. Que decía que cuando los hombres oyen un helicóptero, dejan de hacer lo que sea que estén haciendo para voltear a verlo. O sea, pero todas las morras contestando así como de sí, sí, güey. Super son totalmente. Mi novio manejando, güey. Oye, pero a mí no se me ocurre esto de hacer. Ah, ok, va. Venga, ¿corremos? Sí. Corremos, amigo. Ya te lo había dicho. ¿Cortando el carácter? Sí. Uno. Acción. Entonces, el bono se lo va a llevar quien entregue mejores resultados en TikTok. Oye, pero... Pues a mí no se me ocurre qué hacer. Pero bueno. Vamos a empezar. Toma. Voy a hacer mi cuenta de puros storytelling de cómo modificarte el pene. ¡Modificaciones en el pene! ¡En el pene! Los demás, por favor, recuerden que tienen que hacer contenido apegado a las políticas de TikTok. ¿Es Fuyoshi o Fuyoshi? Seguro que dicen Fuyoshi. Ajá. ¿Qué significa eso, sis? Yaoy. Tú eres Fuyoshi, ¿verdad? Ya, ya, eso. ¿Qué significa eso? Que le gusta ver ranas de gays. Ah, un poquito, un poquito. Me da como curiosidad y te voy a decir por qué. Un raón. Porque es como de que los hombres siempre son muy de... Ay, no, no seas feo. Siempre están joteando. Entonces, cuando ves un par de hombres que realmente jotean bien sabroso con la libertad y son heteros, es atractivo. ¿Sí? Ya, nada más para eso cortemos la cámara. Sí. Sí. No, pues bien. Qué bueno. Sí. Pero no, ¿verdad? No, sí, no, no. El fin es de trabajo. Es pura chamba, ¿eh? No, es pura chamba. No. Tú casi sabes de cómo se pronuncia Fuyoshi. ¿Soy? Sí. Sí, claro. Sí, soy. ¿Por qué no? Sí. ¿Pues así consuma ya hoy? Casi nosotros. Pues así no como que consuma tanto. De hecho, consuma Yuri. Yuri. El Yuri es mejor que ya hoy. Pero no me desagrada. O sea, si lo llego a ver y es como, ay, ¿qué quieres? Es de mujeres. Ya. Lesbico. Lesbico. Pero bien. ¿Y tú te prefieres las gomas? Porque no solo dicen lesbico. Porque es como hentai, no es porno. ¿Verdad? Ya hoy, Yuri. Shoujo. Y Yuri, mi serie favorita es Marmite. No, María Samahami Teo. La Virgen María nos cuida en España. Real se llama así. ¿Y Yuri no es la que canta? También. Yuri no es la que canta. Gran de cabello con el abadón. Con el abadón. Qué cosa sucede. Cristiana. Un gran saludo a Yuri. Tú también consumas Yuri. Yo sí, yo consumo mucho Yuri, la verdad. Estoy lavando platos. Vaya, y Yuri, podríamos decir cosas de Yuri. Vaya que sí. Uno, Axan. No manches, sí. Ese sí me dio mucho miedo. Sí. Ajá. Ay, perdón. Estoy haciendo TikTok. Sí, no, no te preocupes. Ya estaba terminando. ¿Y cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal te va con TikTok? Pues bien, la verdad, no me quejo. Bien, ahí vamos. Vamos mejorando, vamos bien. Subiendo como espuma, como dirá Marmone. Sí, sí, sí. ¿Y tú? Pues la verdad, me está yendo un poco mal. Adelando algo baja de vistas. No manches, Gigi. Sí me imagino. ¿Como cuántas o qué? Pues es que no he pasado los tres millones. Ya. Sí, no. Corte. Esta semana. Ojalá te vaya bien. ¡Quieres a tu madre! Corte. Oye, no se lesiona, creo. Yo el micrófono, güey. ¡Holi! ¿Qué haces, bebé? Hola, aquí ya. ¿Te quita? Este es de... No, espérate, ese es mío, güey. Pues por eso. ¿Este es de alguien? El rojito con blanco es de alguien. ¿Este? Rojo es mío. Pero es que hay varios rojos. A ver, ven. ¿Hay varios rojos? Sí, ¿no? Espera, ¿cómo? Este es tuyo. Sí, es mío. Ok. El marado es mío. Este es... Ni idea. Ya, ese chingo se... Ahorita voy a ir y compro otro ya. Si el mío se hace ahí. Ay, qué lindo se ve, grisito. Venga. Gracias. No, no te voy a dar permiso. Por favor. No. Ok, reordenen la mesita, porfa. Agrégale... Agrégale un foco, ponlo un foco, güey. Pero no piste foco. Hay uno, hay una... No, de hecho hay tres. Uno no funciona, uno ya está quemado. Otro es ecológico. Y el tercero... ¿Dónde es...? ¿No compramos, güey? No, yo los tengo por si acaso, güey. Justo, justo, güey. Para estas tomas. Sí, pero... ¿Quieres un poco allá? ¿Quieren jeringas también? Sí. Está quemadito, no importa. A la verga, qué pedo. Está quemado, güey. ¿Quién lo fundió, güey? Pon una jeringa también. Hay como tres allá. Dos ya no están chidas. Ya están usadas. ¿Ok? Digo, yo no sé. Yo no soy médico. Pero ahí se ve sangre. Se murió, soy Crisito. Chéquense. Pues, les digo, voy a estar trabajando en esto y pues por ahí los espero en el teatro para que compren sus entradas y también lo voy a dar a mi equipo. Güey, es un corto asiento. ¡Exacto, exacto! ¡Exacto, exacto! El programa número uno de América Latina El Chavo Interpretado por el super comediante ¡Exacto, exacto, exacto! ¡Ches Crisito! ¡Disfrútenlo, perdeo! ¡Mames! Esto está muy bien. ¡Más de verga, güey! ¡Más de verga, güey! ¡Uy, güey! ¡Si quiero hacer esos colores! ¡Trua que chafa, güey! ¿Por qué es otro color, güey? ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! Es de las primeras ediciones De las últimas temporadas, güey. Es que es adestético, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Cabrón, el experto en Chavo Pinocho! Este es shiny. Me perdonas, mi bro, pero sí es de la temporada número 6 en el episodio número 7. ¿Puedo hacerle sus pecas? Cuando abren la fonda. No, te pases de ver. Pero con otra cosa, güey. Eso es plumón, güey. No, es delineador. Ah, ya. En la temporada 7, cuando abren la fonda, utiliza este traje de gala. En representación de sus demonios internos. Venga, Carlos Vallarta está cagando en este momento, güey. No, ¿por qué? No. Dale, dale, dale. ¿Qué diría Carlos Vallarta si te viera, güey? No sé, güey. ¿Qué diría Florinda? A ver, a ver, a ver. Contrátame a este número o el chavito se pondrá muy triste. Otra vez que el pinche helicóptero. Güey, ya está todo bien verga lo que se hace cagada. Lo mismo puede ver, güey. Mejor día de mi vida. Dos. No, me siento que le puedo ir bien a esta madre, güey. Acción. Contrátame a este... Dos, uno. Contrátame a este número o el chavito se pondrá muy triste. Rrrr. 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 Qué bonito. Kouris. No... B B B B B B B B ¡Gracias!